Muy buenas a mis YouTube, muy buenas a un nuevo video, yo soy Wim Waka y hoy vamos a hablar de las noticias que tenemos referentes a Xbox durante esta semana, una semana bastante movidita, he esperado que pasara toda esta semana para poder publicar este video, quería hacer una reacción sobre todo con el acontecimiento que tuvimos el lunes, una semana que empezó bastante fuerte y que bueno, Microsoft se ha encargado de informarnos durante todo este tiempo de como es realmente la consola por dentro, como funciona, nos está trayendo nuevos detalles, es una semana importante porque es cuando comenzaba la campaña de reservas, es el martes 22 de septiembre, pero bueno, la noticia, la primera noticia y la importante, la fuerte, es el día 21, ese lunes, ese mediodía de lunes, cuando se publica por las cuentas de Xbox, de Twitter, que Bethesda, Zenimax, Microsoft compra Zenimax y que Bethesda, y como otros estudios, pasan parte de ser de los Xbox Game Studios, un enuncio bastante importante, bastante llamativo, puede ser la noticia del año, creo que sí, que no hay nadie que eclipse eso ahora mismo en la industria, y más estando en septiembre, pues yo creo que no vamos a tener ningún acontecimiento más importante que este dentro de la industria, aparte de los lanzamientos de otras consolas que ya se sabían. Es importante, es muy importante esa compra, es un fuerte apuesta por Microsoft, se han desembolsado una cantidad de dinero tremenda para conseguir esos juegos, y todos esos juegos que pertenecen a Bethesda y al resto de estudios, entrarán en el Game Pass, es un detalle muy importante, Doom, Elder Scrolls, un montón de títulos que podremos disfrutar, Fallout, y que no tendremos que hacer nada, solo estar suscritos a Game Pass, es un detalle, y que será la forma también de poder volver a disfrutar de esos juegos, como por ejemplo Skyrim, antes de su lanzamiento del Elder Scrolls VI. Que solo nos pusieron un teaser hace unos meses, y que bueno, pues hay muchas ganas, ya han pasado nueve años desde su lanzamiento en noviembre, creo que fue el 11 del 11 de 2011, es decir, nueve años ya desde Skyrim, que ha salido en diferentes plataformas, que ha salido en 360, luego me parece que han salido en Play 3, salido en Play 4, en Xbox One, ha salido incluso en Switch, en PC, evidentemente, y que bueno, vamos viendo edición y edición, se basaron en ese Elder Scrolls Online, que no sé qué aceptación tuvo, la verdad, a mí juegos tipo este, pagar una cuota mensualmente, sin saber si voy a jugar, pues la verdad es que me echa bastante para atrás, sigo bien aprobado, pero no es el tema del juego de que me interesa ahora mismo. Bueno, pues esta compra tan importante, es noticia, porque ahora Xbox ya no solo tiene sus 15 estudios, suman otros 8 estudios más, son 23, creo recordar, 23 estudios dentro de esos Xbox Game Studios, que formarán parte de títulos exclusivos, pueden ser exclusivos o pueden ser que no, solo dejan abiertos, Phil Spencer ha dicho que puede ser que sí, que algunos juegos sean exclusivos y otros que no, que ya verán cómo se desarrolla estas licencias, estos juegos, pero bueno, que no hay problema, que si por ejemplo sale el juego en Xbox en Game Pass, tú lo vas a tener gratis y tienes Game Pass, y si sale en otra plataforma, pues quizás tengan que pagar sus 60 o 80 euros para poder disfrutarlos, o incluso, quizás, poner una exclusividad de durante un año, y después, durante, después de ese año, pues te clavan los 60 o 80 euros. No hay problema, o sea, hemos visto juegos como Ori, que ha salido ahora en Nintendo Switch, Ori 2, y que no hay problema, si la gente lo quiere disfrutar, bueno, lo juega ahí, ya está. Nosotros lo tenemos en Game Pass, otra opción sería jugarlo en Nintendo Switch, la mayor parte de gente que tiene Game Pass, pues lo ha disfrutado ya en Xbox y no lo va a volver a disfrutar en Nintendo Switch, o quizás sí, quieren un juego físico, como es edición coleccionista que ha salido, y que quieren un juego en Nintendo Switch, por la comodidad de poder jugarlo en modo portátil. Bueno, pues esto es una noticia importante que hemos tenido esta semana, esa compra de tantos estudios, y la otra noticia es las reservas, que empezaron este día 22, este martes 22, y que bueno, pues Xbox quería que las reservas permanecieran hasta ese día intactas. Problema, que mucha gente ha estado en listas, ha apuntado antes, que ha empezado a hacer la reserva, y que no había suficientes unidades. No sé cuántas unidades tiene Xbox planeadas vender en España, por ejemplo, y espero que sean bastantes. Ahora es cuando empieza el marketing real, es cuando tienen que anunciar el Game Pass, cuando tienen que anunciar la consola, es cuando tienen que crear demanda para la consola, tanto para X como para S, y bueno, pues hay gente que es eso, ha tenido problemas, tanto en Amazon como en demás. Sí que intentaría decirle a la gente que evitar hacer esas reservas múltiples, porque hay gente que reserva en un sitio, reserva en otro sitio, reserva en otro, y que eso está dificultando que el tema de las reservas sea real, ¿vale? Porque tú haces una reserva en una tienda, y vas a otra, por si acaso la otra me falla. Y claro, estamos entrando en una vertiente que, por ejemplo, si hay, por ejemplo, por poner 300.000 copias, y estás reservando 3 copias o 2, estás dejándole la mitad en unidades luego sin vender, que se van a vender antes de campaña de Navidad, seguro. Pero claro, estamos creando ya una falsa venta de consolas, ¿sabes? Entonces puede ser que el día de lanzamiento al final no se agoten, que haya gente que se haya quedado sin consola, que se haya desanimado, y que luego realmente sí que queden, ¿vale? Eso es un problema que tendríamos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Lo que pasa es que las casas también de tiendas online, pues están diciendo que a lo mejor el día 10 no te llega, que por ejemplo, ExtraLine por ejemplo ponía el día 11, Amazon ponía a veces día 18, cosas así, igual que con Play 5, te ponen una semana después. Pues son fechas que yo creo que se ponen ellos para resguardarse, para asegurarse de que va a poder llegarte a tiempo, y que si no te llega, pues no, pues yo te puse esa fecha y no puedes reclamar, ¿vale? Sabiendo que hay una persona que se ha gastado ese dinero, puede reclamar y ser muy efusivo de alguna manera, si no le llega el producto del día, porque vamos a estar llevando mucho tiempo esperando. Es importante que la gente haga cuidado con sus reservas, que tenga todo muy bien arreglado. Otra cosa que nos hemos ido conociendo son los detalles sobre ese mando, ese mando nuevo de Xbox. Este botoncito, como compartir la información, como transmitir tus capturas y demás. También hemos conocido el slot del SSD, tan mencionado por cierto sector, como criticándolo por el precio que tiene, sobre unos 250, 225 euros más o menos, ronda, creo que en Estados Unidos son 225 dólares, al cambio no lo han hecho 250. Pero bueno, es una tecnología que es bastante, bastante nueva, y que con un terabyte que tenemos ahora mismo en la consola, no creo que nos haga falta aumentar mucho más ese espacio, al menos de momento, ¿vale? Xbox One salió con su espacio de disco duro, y hasta los dos años, año y pico, no necesito su disco externo para aumentarlo, y al igual, por ejemplo, Nintendo Switch con su SD, que da un poco, necesitas aumentarlo, si no le das mucha caña, claramente, en Xbox Series X y Series S, tendrás muchas más descargas, y más si usas Game Pass, todos los juegos serán ahí, pero igualmente, recordad que los juegos físicos, igualmente se tienen que instalar en el disco duro, y los juegos ahora pesarán mucho más, aunque digan que el 30%, pesaron un 30% menos los de Series S, que respectivamente a los de Series X, por las mejores que llevan los de Series X. Es un disco de un terabyte, que vale 250, y que bueno, yo recomendaría a la gente, que no se lanzara tampoco a compraslo de momento, que se esperara, porque esto lo hemos tenido en todas las generaciones, desde que usamos disco duro, ya lo tuvimos con las Memory Card, en PlayStation 2, y en GameCube, ¿vale? Al recordar esas tarjetas de memoria, que nos costaba, nos costaba bien como 30 euros, cosas así, y que bueno, pues era un disco, me parece que eran 256 megas, y eran 30 euros, imaginaos ahora 256 megas, es que ni lo venden, ¿vale? Yo también recuerdo la Xbox 360, que salía la Core, y la normal, la Core venía sin disco duro, y luego te lo tenías que comprar aparte, o lo que sea, y la Core, y la normal, que venía con disco duro, me parece que eran de 20 gigas, o cosas así, y luego vendían un disco duro de 120 gigas, creo recordar, y también costaba como 90 euros, o 100 euros, que yo tuve que comprarlo al tiempo, porque la inmensidad de títulos que tenía de Xbox 360, pues tuve que al final adaptar ese disco duro, y hacer el desembolso, que bueno, de alguna manera, tienes que hacerlo de alguna manera, algún momento, pero bueno, que hoy en día, puedes descargar el juego, jugarlo, lo borras, y vuelves a descargar otro, y ese juego, lo puedes volver a instalar, porque ya es de tu propiedad, si lo has comprado, o si está en el Game Pass, y aún está en vigencia, pues volver a descargarlo, si ha pasado el Game Pass, y ha abandonado el programa de Game Pass, no podrás jugarlo, si no lo compras, no hace falta, tampoco, arriesgarse, a comprarse ahora una cosa, y gastarse por ejemplo, 750 entre la Series X, y el disco duro, cuando podemos, a lo mejor dentro de 3 años, o dentro de 2 años y medio, tener ese mismo disco duro, por 150 quizás, a ver si la tecnología va avanzando, y a medida que va avanzando, van poniéndolo más barato, igual que las SD, y pendrive, y todo hoy en día, la memoria va vacilando mucho de precio, y por ejemplo, a lo mejor dentro de 3 años, pues tenemos un disco de 2 TB, y nos va mucho mejor, comprar de 2 TB que no a 1, y estar cambiando luego, 1 a 1, es dar tiempo, es controlar más o menos, lo que tienes, y tampoco ahora mismo, en el lanzamiento, te vas a empezar a comprar juegos, a saco, ya han dicho que Xbox, que tú puedes comprar tu juego, o sea, tu disco duro de Xbox One, lo puedes adaptar por USB, conectarlo por USB, a Series X, y disfrutar de los juegos de Xbox One, que tienes ahora mismo, si necesitan una mejora, los juegos esos, los tendrás que instalar en el disco duro, pero que esos discos duros, los puedes remover, desplazar el juego, sin ningún problema, es decir, los juegos, que están adaptados, para esta generación, o sea, juegos de nueva generación, tienen que estar instalados, en un SSD, que es compatible con Xbox, Series X, y Series S, ¿vale? Es decir, esos juegos, tienen que cumplir, ese disco duro, tiene que cumplir las reglas que tiene, y ese es el de ese gate, ¿vale? Si tú le pones, un juego en un disco normal, la consola no va a adaptarse, y no va a poder leerlo bien, es un detalle, es una información, claramente, la tecnología que tiene Xbox, ahora mismo, es esta, y es lo que nos tenemos que regir, no podemos hacer nada, sí que puedes hacer, desplazamientos de disco duro, entre uno y otro, y el juego que vayas a jugar, en ese momento, con mejoras, o sea, un juego nuevo, tendrás que tenerlo instalado, en el disco duro SSD, de la consola interna, o en el externo este, que te estoy diciendo, que 250, pero es un detalle, que bueno, vamos manejándolo, y que nada más, otros detalles, son las reservas, dicen que se han agotado, hablamos de cuántas unidades, se habían puesto, esperemos que sean suficientes, tanto en España, como en el resto del mundo, hemos tenido el acontecimiento, de jueves a la tarde, de Tokyo Game Show, donde esperábamos, creíamos que se iba a anunciar, la compra de Sega, por esos diferentes tweets, que se publicaron el miércoles, claro, estamos con la efusividad, de el lunes haber comprado, y pensamos que sí, que Sega iba a llegar a ser, aparte de Microsoft, pero no, finalmente no fue así, hubo la presentación de Xbox, la que inició el Tokyo Game Show, con Phil Spencer delante, hablando de la comunidad de Xbox, que Xbox quiere crecer en Japón, con su presentación de Minecraft Dungeons, de ese mundo de Minecraft Dungeons, a japonés, la comunidad de Japón, Minecraft está creciendo, está en auge, y es una importante iniciativa, de meter las consolas de Xbox, aunque sea multiplataforma, de alguna manera, intentarán meter Xbox por ahí, y también el Flash Emulator, mostrando las ciudades japonesas, más características, me parece que dijeron, seis ciudades, donde arrancarán, seis ciudades, renderizadas, del todo, como pasa aquí en España, que hay como tres o cuatro ciudades, y que serán las ciudades, que digamos, podrán dar más detalle, a los japoneses, y a los jugadores en general, de ese paisaje. También, citaron al día después, que Xbox Series X y Series S, había sido agotada, tanto en Corea, como en Japón, un detalle importante, sobre todo, por las pocas unidades, que consigue vender Xbox, y que, bueno, en 360 tuvo su momento, y en One, ha ido muy mal, no ha funcionado, y esperemos que la comunidad de Japón, al final, reconozca, el trabajo que tiene Xbox, por detrás, y que consiga, con sus juegos, por llegar. Es importante, el vídeo que hicieron, también los estudios, dándole apoyo a Xbox, de alguna manera, y esperemos que ese apoyo, se muestre al final, en ventas, y sobre todo, en títulos, que nos lleguen, por favor, de RPGs y demás, sobre todo, de Capcom o Square, que nos puedan mostrar, más juegos, como los que nos gustan, y que casi siempre, están ligados a, a otra marca. Y poca cosa más, que mencionar, en esta semana, de noticias de Xbox, estamos justo, a un, cinco semanas, podemos decir, más o menos, desde el lanzamiento, de las consolas, y que esperamos, que pase pronto, que podamos disfrutarlas pronto, ahora sí, es momento de disfrutar, de los juegos, que nos queda, antes de dar ese paso, y de tenerlas, faena hecha, antes de ese lanzamiento. Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, darle like, suscribiros, espero en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!